Música ¿Qué pasa Jarapeño? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Y en un vídeo de Esquad con Alfonso Lucas y un tío random Si, ya lo habréis visto Es un vídeo solo de 10 minutos Pero bueno, los 10 últimos minutos son la caña Lo malo que al final Solo me hice 5 kills y las 4 no las grabe Pero bueno Solo digo que al final murí yo Pero Lucas y Alfonso no encontraron ahí los tíos Pero los tíos lo que pasa es que querían volar Y al final ¿Qué hicieron? Pues volaron, digamos que sí Pero bueno, yo os dejo con este maravilloso vídeo y... ¡Adiós! Se hemos tardado mucho Que yo tampoco, Alfon Mira, ya le veo, les vengo por detrás Que le estoy viniendo por detrás Distraerle, distraerle Sí que me he gastado, Alfonso A ese le meto un francazo en la cara Espera Ya está muerto Al otro que también debe estar por ahí Vale, qué buena Vale, Alfon Sí, sí Pilla todo si quieres Aquí hay... Vale, espera Voy a pillar algo, ¿vale? Para que luego sea más fácil Sí, sí Que ya tengo uno, Alfon Vale Vámonos rápido, Alfon Espera, vale, vale Me he pillado esto, ¿vale? Eh, no sé Yo no tengo O sea que voy a tirar mi lanzacohetes Solo hay una venda ¿Alguien tiene...? Vale, hay más vendas ahí Ya, a mí también Y al final nadie ha pillado lanzacohetes ¿En serio? Pues lo pillo yo Ah, pues lo pillo yo, Pablo No, no, que yo ya lo he pillado Kruk Que creo que sé donde había balas Creo... Espera Espera No... Va a pillar la tormenta A donde creo que había balas Pero... Oye, y el... En la... Tengo min escudos Está aquí Tengo min escudos Para todos Pero todos tenemos El otro va a caer Y está todo cerca No, no, que ya A mí ya no me está invitando a ti Supongo que tampoco A mí sí Vale, no sé Pues mirad esa megatorre en ese Mirad esa megatorre en ese Le voy a dar No, no ¡Dios! Le he intentado dar Pero era todo difícil Ahí hay otros En SW Uy ¿Alguien acaba de disparar? Creo que... Sí, en SW ¿No? Vale, sí Yo voy a meter ese snipe Y de verdad me corona Mira, en SW Hay un montón de tíos Eh, hagámonos lavas aquí Yo tengo un huevazo de material Yo tengo un huevazo No, tampoco me importa tanto Pablo, tengo un sorbete Mira, ahí hay otro tío He visto otro en 195 Vale, Alfonsi, ¿puedes? Tú no tenías uno Yo no Yo no Voy a poner el azul Vale, Alfonsi Yo espera Que me va a cargar este tío Oh, no le he dado Sí, sí, están ahí Sí, están ahí Hay tres, eh Hay tres No tengo punición de lanzacohetes Tío Oh, no le... Ostras, mira esas bolas de nieve Han petado en el aire Qué monos que son Vale, está ahí arriba Toma No, no le he dado ¿En serio? Que no llegas, Kruk Eh, eh Uh, vale, no No llega A ver, que os tenéis que ir Uh, le voy a intentar matar en el aire La verdad Pero Vale, a ver Si le mato No, que malo Le he dado, Pablo Le he dado con el sniper, eh Vale, vale Yo estoy mirando si viene más gente, ¿vale? Es que soy un arbusto Nadie me ve Bueno, ya no Me han disparado no sé desde dónde, la verdad Pero lo puedes ver Así está Los tíos de la montaña me han disparado, sí El da Se están disparando En la montaña se están disparando, eh Lucas Van a tener que bajar Esperar, esperar Ah, no, no Van a... Pero van a tener... Van a tener que venir Están ahí arriba, eh Los de la megatorre, Pablo Que tienen que venir El gallo está huyendo de ellos Que les han venido Hay tíos en la montaña, eh Que se han cargado a los que había, ¿sabes? Y tienen que bajar ¿Por dónde bajarán? Bajarán por ahí, por la izquierda No, Lucas, no vayas No Vuelve, vuelve No tengo balas de Franco Ni de... De Franco te puedo dar Vale, mira Espera, que están en la base ¿Pero cómo no le he dado? Lo que no entiendo es cómo no les doy Toma, le he dado Justo habéis abierto a este sitio Y le he dado Le he metido un cucazo, la verdad Toma, Lucas, toma Ven Me has soltado Hay dos, eh O sea, hay que tener cuidado Bueno, mira este, eh, Pablo Lucas, tengo min escudos Aquí te las he dejado, eh Las balas no es por nada Vale Lucas, ven Te doy min escudos Vale Vale, ya te la miro Espera Eh, te la está petando ¿Desde dónde? Vale, ya le veo No le he dado, tío Yo es que tengo cero bajas Yo... Uh, casi le hago un predict A los pies Mira, está ahí En el árbol Oh A mí no me ha dado A ver, tío No me dan No me vuelven a dar en mi vida Te pones, poquitos Te daña en el mento Uy Yo he reventado uno Me he cargado uno Me he cargado uno Me he cargado uno, Alfon Vale, le metí un headshot a otro Le metí un headshot a otro Solo queda ese En la casa En la casa En la casa Sí Ya está grabando Me encanta mi modo de jugar, Alfon Sí, está aquí Ven Espera Que me lo cargo Se lo acaba de revivir ¡Hay tres! No me he cargado ninguno ¿What? Están aquí, Alfon No, tío Es que mi tele funciona todo mal Y mi madre justo ha encendido una luz Y se me ha apagado la tele Alfon Alfon Ven, Lucas Es que aquí Es que con el elodio Me remata, ¿en serio? He hecho que falle un guazo de balas Lucas, corre Lucas, corre Pero si es que... Lucas, revivir rápido Pero si es que... Alfon, ven... Pero corre, corre Alfon, ven, acércate Acércate, que no puedo O que me... Lucas, pero hazlo rápido Tengo tres, tres, tres balas No sé, un malete todo Bueno, yo solo quiero trampa Me los voy a cargar a ese trampa Revió al gallo rápido Lucas, que os vais a tener que ir Que no, que el gallo ha muerto Le han matado por ahí Iba a ir a por él Pero a ver Y su calla Como suele Corre, Lucas Pero... Que os va a matar la tormenta Que os va a matar la tormenta Esto... Lenta, estoy seguro Ya, pero estáis medio atrapados Hay un tío, creo, Lucas No Pero vete a... Pero vete a donde está El círculo, Lucas Pero no puedo revivir al gallo Que está detrás tuyo Estaba en el arbusto Corre, revívelo No No Tienen que estar en arbustos, Lucas Dispara todos los arbustos Eh, estaba... Mira arriba, mira arriba, Lucas Arriba el todo Que hay cons... Mira arriba Lanzacohetes Reventar la parte... No, Lucas La otra parte, Lucas Por la que han construido Claro que hay... Ahí no lo veis En la tormenta Claro No Van a morir Y nada más petarlo Haceros un techo, ¿vale? Nada más petarlo Haceros un techo Queda... Queda una Ah, ah No, espera, Lucas No te hagas techo tú Que quiero verlo Mira, se se ha tirado Someone told me No te hagas techo No, porque... ¡Qué lecho!